amigos de youtube hoy vamos a hacer una animación de cómo se hace un mueble de baño qué cosa es una animación de un mueble de baño que hicimos que una animación que nos sobró de un closet que armamos los invito a verlo y ah 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 Hacemos el plano donde diseñamos nuestro mueble, donde sacamos las tablas que necesitamos con sus medidas. Y los accesorios que necesitamos como el espejo. Estos son los materiales que necesitamos. Tornillos, ángulos de 90 grados, pegante, chazos puntilla, bisagras, tornillos, destornillador, cubre canto, taladro. Estas son las piezas de madera que necesitamos. Tornillos, dos tablas de 40 centímetros por 30 centímetros, dos tablas de 80 centímetros por 30 centímetros. Una tabla de un metro 20 centímetros por 30 centímetros y otra tabla de un metro 20 por 5 centímetros. para empezar el armado del mueble de baño lo primero que hacemos es unir las tablas de 1 20 por 30 y 1 20 por 5 las unimos y le pegamos un sobrecanto de 4 centímetros luego unimos las tablas de 80 con las tablas de 40 luego lo anclamos a la pared con los ángulos de 90 y los chazo puntilla y pegamos el espejo a la pared para que fuera el complemento del mueble este es nuestro baño hicimos este mueble con su puerta para guardar los medicamentos, el papel higiénico y este mesoncito para poner los cepillos, los cepillos de carne, la crema de tal no olvides darle like a este vídeo y suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!